Nos encontramos esta noche con el Dr. Luis en este evento tan importante donde nos va a hablar un poco sobre el tema de la hiperpigmentación ¿Verdad don Luis? ¿Correcto? Así es. Correcto, la hiperpigmentación cutánea. Han elegido Costa Rica como el país para poder visitar y dar todo este evento de explicación y también de lanzamiento de este estudio tan importante que ha tenido un impacto muy positivo. Así es, don Luis, bienvenido. Sí, muchas gracias. Bueno, pues el caluroso recibimiento que me han hecho no tiene nombre, ¿no? Pues mira, sí, Costa Rica ahora mismo, después de España, pues que obviamente de allí es el laboratorio y el lanzamiento primero se hizo allí, pero a nivel mundial es el país que se ha escogido, ¿no? Para hacer este lanzamiento que tiene tanta ciencia, tanta tecnología detrás de él, ¿no? Y se ha hecho por razones de logística, pues el distribuidor de acá tiene una logística impresionante y pensamos que puede ser un gran puente para toda América completa, no solo Centroamérica, sino toda América. Claro, súper bien. Nos sentimos súper orgullosos de que esto suceda, ¿verdad? Y les agradecemos por elegirnos, ¿verdad? A nombre de muchas personas que sabemos que están detrás de este tipo de tecnología y de este tipo de avances. Don Luis, ¿usted nos podría cortar un poquito sobre en qué consiste este proceso de hiperpigmentación? Claro, la hiperpigmentación cutánea es un problema cada día más creciente, aunque es verdad que en ambos sexos la mujer, sobre todo, es la que se ve más afectada ya por factores endocrinados, y factores genéticos, ¿no? Y lo que es las manchas estas, pues que se depositan a nivel de la piel, más que nada a nivel facial, ¿ok? Y pues esto cada vez es una preocupación mayor en el paciente que la sufre, ¿no? Es un problema muy grande porque es un problema crónico de muy difícil tratamiento que hoy en día con todos los avances científicos nos hemos dado cuenta que no es solamente un problema de índole estética, sino que esta piel que está afectada por esta mancha ha sufrido o tiene un proceso de envejecimiento muy acelerado, mucho más que la piel que la rodea, que está sana. Entonces, pues, eso llevó al Departamento de Investigación y Desarrollo, al Departamento Médico, a investigar mucho al respecto. Hoy en día incorporamos la inteligencia artificial buscando los algoritmos y la parte computacional para lograr, conseguimos dos elementos que incluso fueron, lo acabamos de patentar, ¿ok? Hay uno que es una molécula, la cual va a trabajar sobre la despigmentación y regulación de la producción de esa melanina y depósito en la piel, ¿no? Y la otra, tres activos que logramos encapsular y hacer que se potenciara por más de cuatro veces su acción de cada uno de ellos, ¿no? Pues el método consiste en aplicar en la clínica del médico, se aplica una crema y una mascarilla física que incorpora tecnología iontoforetica para lograr que esos activos penetren de manera rápida. Luego de esto, el paciente en casa va a quedar colocándose su crema despigmentante durante cuatro meses, ¿bien? A los 30 días ya el paciente puede ver un efecto mayor a un 60 o 70% de mejoría y luego los otros tres meses son más que nada para regular, ¿ok? Que esa mancha se mantenga allí donde está porque el melasma pues es un proceso crónico, un proceso de que el marcaje genético está allí y hay que mantenerlo todo el tiempo bien regulado, ¿no? Entonces, pues de eso se trata. Excelente. Y este proceso, doctor, o esta aplicación es recomendada para cierto tipo de población, para alguien no se lo puede realizar, ¿cómo podemos también medir esta aplicación para las personas que desean hacerlo? Claro, el producto, ¿verdad? El método está indicado para cualquier tipo de manchas, el melasma, como te comentaba, puede ser también para las manchas producidas por lesiones, por ejemplo, el acné, ¿bien? Para manchas producidas por el sol mismo, los léntigos solares, como ejemplo, y puede ser aplicada a todo paciente, pues obviamente a nivel médico tenemos que ver el tipo de piel y de acuerdo al tipo de piel modulamos cuántas veces al día el paciente se lo va a aplicar y pues se hace la modulación. Contraindicaciones como tal no las hay, a excepción de que el paciente tiene que tener la piel sana, por supuesto, o sea, que no tenga heridas, que no tenga procesos que estén activos en ese momento. De resto, pues es indicado para cualquier tipo de persona que tenga esa mancha. Excelente, bueno, ya saben, es una súper opción que, bueno, pues viene ingresando a nuestro país, ¿verdad? ¿Existen en este momento, doctor, algunas clínicas en específicas que hagan esta aplicación o cómo puedo yo llegar y optar por ella? Bueno, acá entiendo que se está, pues, lanzando ahora, o sea, el lanzamiento es recién porque el laboratorio ha apostado a que los países que lo tengan tengan que tener su registro sanitario en regla, ¿ok? Porque, pues, no queremos optar de otra manera, ¿no? Entonces, pues, Innovo Pharma lo ha logrado y, pues, ahora se encargarán de distribuir en todo el país. Doctor, ¿algo más que desea agregar de información importante que considera relevante que nuestros seguidores puedan escuchar? Bueno, antes que nada que se cuiden del sol, ¿ok? Y la protección solar, ya no de manera de punto de vista estético, sino evitando los cánceres de piel y todo esto, es mi recomendación más grande, cuidarse del sol. Doctor, muchas gracias, un placer haber estado con usted. Y le vamos a llevar un poquito de detalle de lo que vivimos esta noche para que usted también pueda conocer este producto y tener absolutamente toda la información. Gracias. 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 Gracias.